Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita y en este video les voy a enseñar cómo hacer esta portada súper padre. No se les olvide suscribirse a mis redes sociales para que se enteren de todos los videos que voy subiendo. Primeramente hice un cuadrado aquí con lápiz como pueden ver y después de la mitad hacia la derecha escribí la palabra ICA. Esta es para la materia física y después me fui de la mitad hacia atrás con la S y la I y la F espero que me entiendan. Y si se fijan cómo está más centrada mi palabra. Y pues aquí mis heces nunca me salen bien pero ahora lo voy a marcar con un sharpie. Puede ser del color que ustedes quieran, pueden experimentar si gustan. Ahora aquí me voy a basar con mi otra hojita anterior que hice en mandalas y voy a empezar a dibujar mandalas por toda mi hoja alrededor. La verdad que es muy fácil hacer mandalas. Les recomiendo que usen un compás y hagan círculos para que les salga más perfecto. Yo nomás me dejé llevar y algunas me salieron medias chuecas. Pero aquí ustedes pueden hacer lo que se les ocurra. Pueden hacer, como ven, puntitos, florecitas, estos caracoles, medios círculos y no sé. Se pueden inspirar en fotos en Pinterest como yo hice o aquí tengo una hojita con la que me estoy basando para agarrar más ideas. Y como ven, voy a hacer esto por alrededor de mi hoja tratando de no tapar la palabra física. Esto me tomó alrededor de unas dos horas en completar. Así que si ustedes tienen el tiempo, recomiendo que hagan algo como esto. Pueden hacer las puras mandalas y ya después si el profesor les pide que hagan una portada, pues ya nomás le ponen la palabra de su materia. ¡Gracias! Ahora aquí con mi súper mega borrador que tanto les encanta, voy a empezar a borrar todo lo que hice con lápiz. Y también voy a borrar ese cuadrado. Casi no se ve, pero yo lo alcanzo a ver. Ahora aquí le voy a hacer un borde a mi palabra porque como que está medio aburrido. Ustedes pueden jugar con el fondo que ustedes quieran de letras. Se pueden basar en imágenes del internet. A mí me gustó esto, lo simple. Ahora viene lo divertido. Aquí esto es totalmente opcional, pero yo aquí voy a dibujar mi palabra y mi hojita. Hagan de cuenta, si el profe quiere que hagan una hoja con colores, pues ya ustedes lo dibujan si quieren. La verdad que esto es un pasatiempo súper relajante, muy desestresante. Así que pueden dejar la hoja en blanco y ya cuando tengan tiempo libre en la escuela pueden dibujar sus mandalas, así como lo estoy haciendo yo. Pueden dibujar toda la mandala, pueden dibujar partecitas. Y bueno, así quedó mi hojita. Eso es todo por el video, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó este video, dale like y no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.